En las instalaciones del nodo tecnológico, se brindó una conferencia de prensa para anunciar el octavo Rally de Innovación Santiago Te Desafía. Esta nueva edición del Rally tendrá una temática ecológica bajo el lema Reduce, Recicla, Reutiliza, en la que las y los participantes demostrarán sus destrezas en la solución de problemáticas locales a través del trabajo en equipos interdisciplinarios. En este marco, autoridades del Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología invitaron a participar de esta competencia, pensada como el entrenamiento intensivo para el onceavo Rally Latinoamericano de Innovación. Se va a realizar el día 16 de agosto, en horario de 8 y 30 a 16 horas, y destacamos la verdad la conformación de grupos, el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad en los aspectos de innovación que abordan docentes con alumnos avanzados, con profesores y también la ampliación a lo que son las escuelas técnicas. Y algo a destacar en esta edición es el perfil ecológico que se le quiere dar con los aspectos de reducir, reciclar y reutilizar. Esta actividad que complementa esa formación que nuestros alumnos de las escuelas técnicas secundarias en sus últimos años, tienen la posibilidad de participar para trabajar en todas estas temáticas que son tan esenciales en el proyecto de provincia que estamos construyendo. Quiero agradecer al Sistema Integrado por hacer esta actividad, por convocar a los alumnos y a nuestros alumnos y a nuestras instituciones a sumarse con mucho gusto a este nuevo desafío. Por octavo año consecutivo nos convoca Santiago Te Desafía, este Rally de Innovación que está pensado para este ecosistema educativo de Santiago del Estero, un desafío que para nuestros estudiantes significa tomar una problemática que hoy nuestra comunidad, nuestra sociedad tiene y convertirla en una solución. Poder trabajar durante tantas horas este día 16 de agosto y con eso poder generar una respuesta desde la concepción de nuestros estudiantes, para toda la sociedad. Los estudiantes, tanto universitarios como de escuelas técnicas, deben inscribirse en las páginas santiagotedesafia.gov.ar y santiagotedesafia.uncep.edu.ar para poder participar. Los grupos que se van a conformar también pueden conformar los propios estudiantes y armar un equipo interdisciplinario que pueda participar en el desafío o en los desafíos que se van a presentar y que van a tener este año particularidades de temática ecológica. Se van a hacer las evaluaciones en dos categorías, en innovación y en impacto social, y para cada una de ellas va a haber premios especiales. La idea es que en la participación de estos estudiantes aparezcan disciplinas de diferentes carreras. Estos grupos de estudiantes que van a participar van a ser en el nodo tecnológico. Por lo tanto, aquí va a ser en este nodo la recepción y el desarrollo de todo el rally. De los inscriptos, poder armar ese grupo interdisciplinario que tome ese desafío, esa problemática a resolver y puedan llegar a un puerto de solución. En este sentido, los equipos van a estar conformados, como decía, por alumnos de ingeniería y se contempla que esté integrado por un alumno mayor de 18 años de escuelas técnicas. Además, los equipos van a poder contar con el soporte de un docente universitario y un egresado de las universidades para que pueda ser tutor o de consultor, digamos, del equipo para poder llegar más rápido a una solución. ¡Gracias!